¡Ay, güey! ¡Pensé que había una araña dentro de mi casa! A ver, me han puesto pornógrafo... ¡Boobs! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No seas pendejo! ¿Quién me puso...? ¿Quién fue el cabrón que me puso un pito en la casa? ¡Estoy vivo en Twitch! ¡Me van a banear, güey! ¡Me van a banear! ¿Quién ha puesto un pito en mi casa? ¿Quién ha puesto un pito? ¡Ay, güey! ¡Alguien puso...! ¡Alguien puso un pito en mi casa! ¡Alguien ha puesto un pito en mi casa! A ver... A ver, déjalo, quito. ¡Eso es un dedo! ¡Eso es literalmente un dedo con gel! ¡Transparente! ¿Quién me vino a poner...? ¿Quién me vino a poner tetas y pito en mi casa? ¡Cabrón! ¡No, esto lo va a quitar! ¡Esto lo voy a quitar! ¡No, esto se ve peor! ¡Esto se ve peor!